Durante la operación, las fuerzas militares lograron la captura de uno de los individuos implicados en los continuos hostigamientos y atentados perpetrados por este grupo delictivo contra la subestación de policía. El sujeto fue detenido en posesión de un arma de fuego, presumiblemente utilizada en los ataques previos. Tropas del Batallón de Infantería Nº 8, Batalla de Pichincha de la 3ª Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, logran frustrar una acción terrorista a la subestación de policía del Robles, en zona rural de Jamondí y Valle del Cauca. Gracias al trabajo conjunto con la Policía Nacional, las tropas que se encontraban en el sector lograron la captura de uno de estos sujetos, al parecer integrante de la estructura residual Jaime Martínez, con arma de fuego, y quienes habrían participado en los continuos hostigamientos y atentados propiciados por este grupo hacia la subestación de policía de Robles. En el sector se mantienen las operaciones militares para seguir afectando esta estructura criminal encargada de planear, orientar y materializar acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública. De la misma manera, personal policial neutraliza otro delincuente que estaba disparando en contra de los policías, al cual se le halla en su poder un arma de fuego. Tres policías salen levemente heridos, los cuales fueron trasladados a un centro médico asistencial de la ciudad y en ese momento se encuentran fuera de peligro. Con esta acción contundente retomamos el control y la seguridad en este corregimiento del municipio de Bajamundí.